Oye, ¿me haces un favor? ¿Para una foto? ¿Puedes pasar por ahí? Ah, es cierto, no sé. Por eso estoy atrás. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo video. hola buenas noches nos encontramos en santiaguito de velásquez que que bárbaro miren nada más el atardecer que tenemos allá el solecito se está metiendo aquí en santiaguito la gente anda aquí afuera pues aquí disfrutando de la plazoleta aquí en la plazoleta vamos a empezar a transmitirles un poquito de lo que aquí tenemos la convivencia de este domingo la gente está disfrutando la gente de esta zona decirles que este es un lugar muy importante para nosotros porque aquí es el origen del taco de aquí el taco se ha esparcido a niveles muy muy importantes por todo nuestro país y bueno pues eso eso es muy importante porque hemos deleitado a la gente su paladar las hemos deleitado con el sabor con el gusto con la pues la dulzura de la carnita de los tacos con ese estilo con ese sabor tan pues de verdad que buenísimo como están todos ustedes de dónde se conectan desde dónde nos están viendo mándenos un saludo y bueno pues así el paisaje así el panorama de esta tarde volviendo a la nueva normalidad pues en santiaguito de velásquez por allá nos enseñan que andan comiendo mel y mandan comiendo un delicioso panecito pues como siempre en las imágenes tenemos como camarógrafa a mel y salcido vente mel y vamos a platicar aquí con la gente de santiaguito acá con los caballeros buenas noches como están bien llenos de pan aquí que le traigan leche para la próxima todos si oiga para que se complete todo no pero muy bueno la verdad un saludo a la gente de cualquier parte del mundo no pues un saludo a la gente de aguascalientes que ya andamos cambiando en los tacos en los tacos de hecho mañana nos vamos llevándole la delicia a la gente de verdad de un buen taco aquí de santiaguito donde aquí tienen taquería ya felicidades qué bueno dejando el nombre de santiaguito en alto siempre claro que sí santiaguito de velásquez rifa como no he hecho ahí está para arriba y para adelante bueno pues ahí está disfrutando del panecito miren nada más acá la parroquia mel y el templecito de santiaguito de velásquez una plazoletita le vamos a pasar las las imágenes una plazoletita las torres las cruces ven nada más ahí qué chulada levantamos ahí la imagen las torres las cruces son tres torres su reloj que no puede faltar en una parroquia en una iglesia la zona de las jardineras y de este lado que platicamos con nuestros amigos los de los tacos de allá de aguascalientes tacos meramente de santiaguito de velásquez y luego bueno pues hay ya se está acercando por acá estábamos a abordar a carolina le voy a preguntar hoy está haciendo bueno ahorita mejor le pregunto por acá se me ocurre algo que preguntarle pero bueno pues anda caminando y con todo la verdad me hace para acá la imagen con mel y salcido por favor que nos está ahí están vayan aguascalientes a los tacos en qué dirección amigo a ver pues de una vez hay que aventar el comercial no es por paseo de la asunción entre potreros y la estancia oiga pasando de tercer anillo como se llama la taquería la cría tierra alteña de que es de que tiene de que son al pastor bistec costilla lengua buche suadero y chorizo ya les abrimos el antojo a la gente gracias hasta luego de luego bueno pues ahí están los taquitos acá de la gente de santiaguito pues se me hizo muy interesante de verdad grabar ver lo que está aquí sucediendo que la gente pues está disfrutando de esta tarde que los niños los juegos los juguetes volviendo a la nueva normalidad pero eso sí con cubrebocas vamos a ver qué nos dice la gente dice saludos a mi hermoso pueblo de santiaguito y manda saludos desde el distrito federal bueno pues ahí están hay música hay verbena popular hay conversación hay charla intercambio de ideas aquí en santiaguito de velázquez en vivo y en directo para todos ustedes venga y luego se ven unas charolas de pan y siguen caminando el panecito delicioso calientito esponjocito híjole no nos tocó no no nos tocó el panecito bueno pero ahorita ahorita vamos a ver qué onda no va a decirle a la gente bonita que el cielo está nublado que pues hay mucho puede ser posible que llueva allá en arandas chistió pero no cayó tormentón únicamente chistió y pues con esperanza de que huele a rico que huele a tierra mojada porque no surge no surge que caiga algo de tierra para digo de agua perdón para que se limpie meli ya se está riendo de mí porque dije bueno bueno este me ando trabando acá los amigos saludos niños que estén bien ahí está eso y los niños corriendo disfrutando de la verbena popular de la verbena aquí que se hace muy bien así que bueno pues también los invitamos a todos ustedes a que vengan a disfrutar y véngase por un pan aquí a la plaza de santiaguito de velásquez que carolina aguirre está endulzando les la tarde noche esta noche válgame la redundancia el capi roja saludos bella gente de santiaguito ahí están los saludos de raquel álvarez saludos raquel cómo estás cómo estamos ahí está la candidata panista carolina aguirre realizando intercambio de ideas con los santiaguienses se dice no se crea gente pues con la gente bonita de acá de santiaguito de velásquez acá en las tiendas tradicionales en los barcitos en los lugares bueno de aquí de santiaguito de velásquez y si quiere comerse un taco súper delicioso no lo dude y véngase para acá aunque ya vienen los rayos de nada más meli en la cámara muéstrales lo oscuro que está el cielo está un poquito oscuro pero mira nosotros tenemos muy bonita imagen qué bonito es ver a la gente nuestros adultos mayores a la gente disfrutando de aquí de la plazoletita disfrutando aquí del ambiente de la verbena y los niños divirtiéndose ahí están hasta rayos por ahí se alcanzan a ver en la imagen va a llover esta noche va puede ser que truene el cielo que caiga agua esperemos que sí esperemos que si hace falta y bueno pues venga ahí miren las familias de santiaguito disfrutando aprovechando que no hay tanta gente no se junta mucha gente así que pueden estar esparcidos en espacios con una sana distancia los niños divirtiéndose las personas mayores los jóvenes con cubrebocas pues desde aquí les estamos reportando lo que sucede acá en santiaguito de velásquez donde bueno pues hay una actividad hay varios partidos políticos aquí en este momento y bueno pues mostrarles lo que está sucediendo lo que está pasando en este municipio donde bueno pues ellos empiezan a llevarnos sus ideas sus proyectos sus propuestas y pues aprovechando gente santiaguito pidan pidan que que es bueno estar pidiendo estar diciendo falta esto esto y esto que lo consideren que se comprometan y que lo cumplan porque se tiene que cumplir eso es lo más importante el intercambio pida la gorrita pida la cachucha pida todo lo que quiera usted pedir vamos a ver cómo recibe la gente a carolina a ver si ahorita le robamos un espacio un momento si está un poco ocupada pero pero bueno ahorita la abordamos un poquito vamos a ver a la gente que anda por acá para que usted también vea vea esto que sucede en nuestro municipio pero ya en la delegación de santiaguito de velásquez donde están endulzando a la gente bonita con un delicioso pan y venga porque viene la lluvia viene la tormenta entonces vamos a acercarnos un poquito nombre se acerca ya la gente ya va a empezar a saludar a la gente bonita y eso es muy importante la conexión mel y cómo ves esta noche el ambiente aquí en santiaguito de velásquez pues está un clima muy agradable muy a gusto aparte que santiaguito es muy bonito tiene mucha esencia y pues la verdad me encanta así es y bueno pues los saludos dice lauris m martínez badajoz saludos a mi esposo pueblo de santiaguito y manda saludos desde el df chago cerratos desde san antonio texas saludos a su pueblo de miami ándale pues pues ahí a toda la gente que está saludando vamos a ver gente mel y vamos a ver si nos robamos un ratito a carolina es más a juan de dios vamos a saludar vente juan de dios regalarnos un momento como estás muy bien muy bien juan de dios eres un personaje que todo mundo te conocen arandas eres un cantante de los meros buenos bueno pues es algo que me apasiona tengo muchos años esté trabajando dentro de la cultura del rescate de de la música de la cultura de de mi pueblo de mi terruño colorado y pues si soy un enamorado de de lo que hago para que voy a decir que además se lo transmite se lo heredas a tus hijos si como no bueno lo que pasa es que aparte de de ser cantante estoy muy orgulloso de ser un formador soy un formador desde hace 28 años este y bueno pues mis hijos también este ahorita son parte de 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 mi grupo de mi familia son los que me hacen fuerte estoy contentísimo de tener a sus hijos como es mi belén y millonito y bueno pues me falta la chiquita a ver vamos a ver si cierto que también le gusta la cultura que padre que bonito juan de dios tenemos ahora en una nueva etapa de tu vida vas como regidor en el equipo de carolina aguirre platícanos compártenos porque incursiones en la política que es lo que te gustó de carolina aguirre que te sumaste al proyecto fíjate que carolina aguirre fue a invitarme junto con su grupo y cuando me di cuenta de que carolina aguirre era una parte de que la conozco de muchísimos años ella fue mi alumna yo fui maestro de música de ella desde la secundaria luego en la normal este después fuimos compañeros por ahí en un grupo que hicimos de esperanza de cristo pero lo que más me gustó es que yo vi en ella una persona culta que le gustaba la cultura que le va a dar ese enfoque al arte a la cultura que durante muchos años este yo yo desee ese proyecto cultural cuando ella me dice que si yo que pensaba de la cultura de arandas de un pueblo yo empecé a dar mi opinión como maestro de música como como formador musical porque he estado siempre trabajando muchos años dentro de la cultura y salimos de acuerdo en muchas cosas entonces cuando me invita no me pudo negar porque la verdad este yo quiero que arandas le vaya bien culturalmente y en el arte entonces si ella nos va a apoyar por decir a los a los cantantes a todos los que los que vivimos de esto ahora sí que no me pudo negar y estoy muy convencido de qué carolina es la buena para la cultura muchísimas gracias gracias a ustedes es mucho éxito yo te bendiga gracias bueno pues ahí conocimos un poquito de juan de dios el por qué se incursionó el por qué ingresó a este proyecto y bueno pues es gente tenaz que la hemos visto todos los días trabajando a todas horas yo de juan de dios no tengo el gusto de conocerlo personalmente lo conozco nada más lo ubicó sé quién es lo que hace por el tema de que anda en todo en todo el tema de la música y pues muy puntuales muy precisos ahí luego de este lado vemos a otro grupo del partido acción nacional que está aquí abordando a la gente de santiaguito de velásquez le digo compartiendo todo todo todas los ideales y buenos ahí se acerca ya carolina aguirre que que bueno pues trae un ideal a un un liderazgo joven que ha logrado sumar a los grandes a los adultos a los que han logrado una trascendencia carolina como estas buenas noches te andamos siguiendo acá en santiaguito hola buenas noches porque esto es de madrugada oye qué pueblo bonito como te están recibiendo muy bien la gente quiere mucho a ter ya la tenemos a ter y allá la como representante de santiaguito una mujer que trabajó en 2006 cuando yo inicié mis pininos en política y ella fue delegada de este lugar y demostró que y demostró que a las delegaciones y comunidades rurales un detallazo que vimos por ahí carolina le están dando pan dulce a la gente 6 de junio vamos a ganar y estamos seguros porque la gente está respondiendo la gente está volteando a vernos y la gente sabe que somos la mejor opción que le quieres decir a la gente de santiaguito de velásquez tenemos gente conectada desde texas houston los paisanos los hijos de ausentes que le dices a ellos familia allá familia de hijos ausentes que extrañamos mucho que desgraciadamente por la pandemia no hemos visto pero a todos los de santiaguito que y que también con ustedes me comprometo porque vamos a estar unidos por este pueblo pueblo y por este santiaguito que es aranda así que vamos a con todo y lo vamos a ganar si carolina y regana que haría por santiaguito de velásquez tenemos mucho que hacer empezando por esta plazoleta tan hermosa que está descuidada tenemos calles que están prácticamente impasables tenemos mucha necesidad de agua mucha necesidad en cuanto al río el río que está contaminado la gente de santiaguito está enojada porque el gobierno no ha volteado a verla porque el gobierno se ha olvidado que santiaguitos arandas y nosotros vamos a llegar que carolina llegó a gobernar gracias carolina muchas gracias y bueno pues ahí están unas palabras de carolina para la gente que está en eeuu y bueno pues le decía yo ahí está miren la imagen están los relámpagos hoy está haciendo un paisaje muy muy bonito aquí en santiaguito de velásquez le vamos a mostrar le vamos a leer sus saludos dice el pipa álvarez saludos desde tequisquiapan querétaro dice que arriba santiaguito como de que no luego tenemos más saludos vamos a ver saludos saludos por acá a ver 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 dice chely villegas saludos desde el josefino de allende venga pues ahí está y poncho hernández lozano dice ahorita si salen luego que agarren el hueso ni sus luces eso es muy importante lo que nos comenta y nos expresa poncho hernández lozano pues hay que como ciudadanos el que gane hay que estar atrás de lo de ella y hay que decirle a ver aquí está esto porque también ellos ganan y nosotros nos vamos también nosotros como ciudadanos no le damos seguimiento no vamos y exigimos no vamos y pedimos hacemos una mega manifestación y verán de que de que nos responden nos responden venga bueno pues a todos ustedes les mandamos un grato saludo les dejamos esta transmisión en vivo y en directo desde santiaguito de velásquez aquí le cuento la historia de santiaguito de velásquez de aquí la gente de aquí nació el taquero de aquí nacieron los mejores tacos los de cocidita y se fueron viendo se los fueron llevando a distintos puntos no nada más de la república mexicana sino que también a los eeuu y a otros lugares una amiga y servidora les saluda con muchísimo gusto y le desea muy buenas noches con imágenes de mel y salcido para vive arandas lupita huerta un saludote para todos ustedes